Hola, soy Félix Antonio y quiero invitarles al Centro Cultural Arte Havana, bien céntrico en Industria y San Rafael. Este lugar labora de martes a domingo en dos horarios, de 4 a 8 y de 9 a 12, con excelente servicio gastronómico y por supuesto para que usted, que es nuestro público, pueda disfrutar de la buena música. Mi caso específico que los estoy invitando es los viernes alternos, primero y tercer viernes de cada mes, allí de 9 a 12 de la noche. Allí los espero para disfrutar con la buena música, descargar a los cubanos. Recuerden siempre, la vida tiene su cosa, se sufre pero se goza. Allí los espero, Arte Havana es el lugar. Viernes alternos, Félix Antonio los espera.